La verdad que es un lujo que se realice en nuestro Tartagal una noche de concierto y ballet recordando a Vivaldi, también algunas composiciones de Astor Piazzolo, un autor argentino de la mano de Terpsicore, de Fiorella Piggini. El municipio apunta fuertemente a la cultura a fomentar estas actividades culturales que hacen a nuestro Tartagal, que crezca y que sea gigante con estos artistas de primer nivel que tenemos. Vamos a tener un concierto de primer nivel, las cuatro estaciones sonando en Tartagal, la verdad que un orgullo acá en las instalaciones del Colegio Santa Catalina y además con un ballet que se ha preparado para esta noche clásica. Realmente nos enorgullece un montón, Tartagal está a la altura de las grandes ciudades y hoy demostramos una vez más que somos una ciudad gigante, que tenemos grandes artistas, grandes compositores, grandes músicos y grandes bailarines y de la mano de Fiorella Piggini que siempre apuesta por nuestra querida Tartagal cerrando el año de la mejor manera.